Yo quería vivir soltera Por tener mi corazón Es un hecho pensionado Y tiene plática un montón Yo le dije papayito Me siento muy aflía Porque con ese viejito Quedo virgen toda la vida Yo quería un buen bocetón Que me diera la pelea Pero cuando toca, toca Y aquí estoy pa' las que sea Pues si la cosa es así Yo hasta me le mido el soco Y como ya está viejito Tengo que hacerle muy poco Yo no creo que el viejo aguante Conmigo la trasluchada Pues ya está sin escopeta Y con la pólvora mojada Yo no creo que el viejo aguante Conmigo la trasluchada Pues ya está sin escopeta Y con la pólvora mojada Pal día de mi matrimonio Pido un vestido bien fino La cola que arrope al pueblo Por si del susto me orino Y que la luna de miel Ojalá sea en un avión Donde no pueda tocarme Así se muere mejor Y otra de mis condiciones Por si me quiere sacar Es que no lavo calzones Ni la voy a mantequear Quiero tener mi sirvienta Otra pa' mi taita y mamá Que me atienda como reina Y con desayuno en la cama Y también que yo maneje Las cuenticas del dinero Si quiere comprarse un tinto Y con él me comprometa Y si así quiere el viejito Que con él me comprometa Que sea así como le digo Y si no me deje quieta Y si así quiere el viejito Que con él me comprometa Que sea así como le digo Y si no me deje quieta Y también que yo maneje Las cuenticas del dinero Si quiere comprarse un tinto Y hable conmigo primero Y si así quiere el viejito que con él me comprometa Que sea así como le digo y si no me deje quieta Y si así quiere el viejito que con él me comprometa Que sea así como le digo y si no me deje quieta